Que si encima y debajo no entiendo tus teorías Hay que ver que largo el día en que me dices ahora hablamos No es por mal gastar tu llanto, no te despistes mientras tanto Mira, solo quiero un poco de paz y me iré a cantar, cantar Que tengo frío y véndeme de tu amorío Corro, corro y me mareo de pensar en tus palabras Luego pides la revancha y no doy pa' más, pa' más de nada Y no me fío de yo saber si me has vendido Así que vende, vende tu moderación que así no nos atropellamos Así que vende, vende tu complicación que así ya no nos conformamos Discutir nuestro equilibrio, la de cal y la de arena La botella medio llena, no quiero contar y sin cantar No me decido a ser también lo que tú has sido Así que vende, vende tu moderación que así no nos atropellamos Así que vende, vende tu complicación que así ya no nos conformamos Piérdete en la oscuridad, quiero prender ese botón La luz entonces ya se apagó Vende, vende, vende mi corazón Si esa es tu ilusión, vende mi corazón Vende, vende, véndelo Véndelo Charly Zambora Vende, vende, vende mi corazón Que estoy vendido Que estoy vendido Que estoy vendido Que estoy vendido Gracias The Rose, gracias Juncler, gracias a todos Un placer, gracias